hola amiguitos soy youtube y ahora tengo un especial especial es valeria es mi best friend forever hoy vamos a hacer un slime tratando de crema nivea con mis ensayos que es pintura, glomer, cool y boros amigas lo habéis tan rápido le voy a echar ya mis boros pero yo ya le eche la crema y todo eso ok lo voy a mezclar ya queda un poquito de slime ya está quedando slime porque ya le eche el borato uy eso es sticky y ustedes mañana vamos a hacer un vídeo que nos conoce más yo tengo que leer su mente y debe saber que vamos a hacer no que estamos pensando y vamos a tener los papers vamos a rayar y tenemos que rayar las dos los mismos y que y los que me gusta nada más les vamos a hacer porque le quiero decir un secreto que no la puedo decir pero no los otros comentarios se los diga amiga yo pensé que no tenía yo pensé que si tenía que dijera no lo tengo que mezclar muy bien ya quedó el slime no lo ha quedado lo ha quedado porque está un poco sticky ya está muy sticky y todavía están gulosos o debemos que todavía ya tenemos que mezclar mucho bueno amiguitos pues este celular está muy pero muy mal así que todos los vídeos que hice de estas partes pues estuve que borrar por eso estoy haciendo muy rápido o sea si ahorita el celular pasa lo mismo que ahorita pues en todos los modos miren solo es un comentario si el celular se traba aunque le vamos a decir desde ahorita goodbye y un beso porque si no alcanzamos pues ni en todos los modos ok ahora vamos a mezclar muy bien un espectro ya que fueran los sowie rápidos porque amigos amigos lo ami está bien chuli gloriosa enseñe se nos la cámara asleep